No sé amigo, aparte Mau Mau, tal y como se ve su cerebro, puede rebanar en pocos segundos a Snowball, si Snowball se descuida un segundo, o sea chau, terminaré todo hecho en carne picada, de unos espadazos rápidos de Mau Mau, ya que por más que tenga reflejos Mau Mau lo supera en velocidad de ataque, y si este intenta atacar a Mau 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 no sería ningún problema detener todos los ataques de Snowball, y encima que cuando lo tienes con más fuerza, así que si no le pegamos espada, si empiezan a empujarse en la espada, veinte Mau Mau, como tiene más fuerza y superior en eso, podría pegarse en la cara a Snowball, podría morir de la más mínima herida, Mau Mau podría matarlo de una Snowball, así que el ganador indiscutible es Mau Mau. Se lo viola, no va a ser humilla en esta pelea.